Es una obra muy importante y ya esperada hace varios años, así que una noticia muy interesante para nosotros. Aparte de mejorar la calidad de vida de los vecinos con la llegada del gas, también va a beneficiar a los productores tabacaleros, que tenemos estufas comunitarias en este momento, y también, por supuesto, para unas futuras instalaciones de otras empresas que necesiten el gas. El pueblo de Huachipa tiene cerca de 900 viviendas. Además, el convenio son para la colocación de gas en 150, y lo demás seguramente se van a ir conectando a medida que ya esté el gas en la puerta. Bueno, es una obra muy importante. Si bien nosotros ya tenemos la primera etapa de la red de gas dentro de nuestro pueblo, lo que nos está faltando es subsidios para que nuestros vecinos puedan hacer la conexión. Y esta obra, que es una ampliación de esa red, beneficiaría a productores que es lo que tanto están necesitando, sobre todo en una zona tabacalera, y de ahí se va a hacer una tirada hacia Huachipa. Es una obra que lo estamos esperando desde hace mucho tiempo. Es un paso muy importante. Nosotros estamos abocados al servicio público. Queremos brindar el mejor servicio a cada uno de los clientes de GasNor, y por lo tanto esto es importantísimo para nosotros, que lleguemos a una población nueva, a un lugar donde no tenían gas. Entonces, evidentemente, dar bienestar a la gente, y desde el punto de vista productivo, nos parece importantísimo para mejorar la eficiencia productiva de los tabacaleros. Nosotros aportamos los materiales por el entorno de casi 5 millones de pesos, y Remsa se ocupa de la construcción. Nosotros haremos todo el tema inspección, documentación, y habilitación de la red. Por eso es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo con Remsa, con el gobierno de Salta, así que estamos plenamente orgullosos de participar en esta obra. Bueno, esta es una deuda histórica que tenía la provincia, con el Valle Lerma, con los vecinos de la Viña y Huachipa, con el sector productivo, con el sector tabacalero específicamente, que el gobernador Gustavo Sáenz, desde que asumió, dijo, hay que terminar, hay que llevar progreso, hay que llevar desarrollo. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento, ejecutando una obra que está por encima de los 100 millones de pesos, Remsa va a ser la empresa que lo va a licitar, es la que consiguió los fondos, especialmente del sector privado, y a partir de la semana que viene, estamos licitando esta importante obra para llevarle bienestar a los vecinos, a los productores, porque la verdad que cuando nos cuentan que para que funcione todo el sector tabacalero se necesita leña, que como dijo el gobernador, que un vecino tiene que ir de una localidad a otra para conseguir una garrafa, y nosotros estamos hablando que ahora eso, esta obra viene a solucionar todos estos problemas, la calidad de vida, bueno, estamos en el camino correcto. Y bueno, la verdad que esto está todo enmarcado dentro de lo que es una política de Estado, energía y minería para esta gestión, la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, son una política de Estado, es una política de bandera, y vamos a ir trabajando con obras muy importantes, como estamos en ANTA, que estamos terminando también la red de conexión domiciliaria en más de cinco localidades, después de 70 años, un sector productivo que generaba gas para todo el país, no tenía gas, se solucionó, bueno, son reparaciones históricas, y el gobernador la está ejecutando, y la verdad que muy contento, porque para nosotros esto, si ustedes ven acá los presentes, son productores, concejales, diputados, senadores, están contentos, porque realmente después de tantos años de pedir que se hagan, ya está en ejecución esta obra, y bueno, esto es lo más importante, digamos, hacer. Gracias.